Creer que el estatuto de un partido está por encima de la Constitución de la República es una muestra viva de la falta de respeto a la jerarquía normativa de las leyes, por supuesto al interés social del ciudadano. La adquisición de la condición de diputado trae consigo la gran responsabilidad de velar por el cumplimiento de su estatuto y la Constitución de la República. Para tal caso, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados y diputadas responden ante el pueblo por el honesto y eficiente desempeño de sus funciones. Por todo lo anterior, consideramos que la obstaculización y bloqueo a la autoridad máxima del PLC y la violación del mandato de la Gran Convención del Partido Liberal Constitucionalista que ordenó la realización de asambleas municipales, departamentales, regionales, hasta llegar a la Gran Convención, por parte de la diputada María Fernanda Flores Lanzas, es una transgresión que va más allá de una simple infracción administrativa. Esta acción lesiona el Estatuto del PLC, la autoridad de 1.200 convencionales que votaron libremente para establecer el procedimiento de asamblea para elegir a sus autoridades. Además, vulnera el artículo 6 de nuestra Constitución Política, que establece que el Estado de Nicaragua se constituye un Estado democrático y social de derecho, el cual debe garantizar que la elección de autoridades en todos los niveles sea bajo los procesos apegados a la ley. La diputada Flores Lanzas, al desconocer el mandato de la Gran Convención, que es la autoridad suprema del partido, suspendiendo el proceso de asambleas internas y autonombrándose a un cargo interno del Comité Ejecutivo Nacional del PLC para mantenerse en la dirección del partido y seguir gozando del privilegio de nombrar candidatos de elección interna y cargo de elección popular, destruyan los principios democráticos establecidos en la Constitución de la República y en el artículo primero del Estatuto del PLC, que establece que es una organización con vocación republicana y democrática. Otro elemento fundamental del incumplimiento de su responsabilidad social y humana como funcionario electo a través del sufragio universal y su obligación con el pueblo en general es que la diputada Flores Lanzas, el día 22 de septiembre de 2020, manifestó públicamente que no se le pagaría a los trabajadores del PLC sus salarios y prestaciones sociales hasta que reconocieran al diputado Miguel Anselmo Rosales Ortega como el nuevo presidente del partido, constituyendo una flagrante violación a la Constitución en su artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren especial salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. Dos, ser remunerado en monedas de curso legal en su centro de trabajo. Los trabajadores han estado tres meses sin recibir su salario mensal, sin agua, sin energía eléctrica y sin afiliación al Seguro Social. Esto representa un atentado inmoral contra los trabajadores de la sede central del 380, violando sus derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23. Petición. Habiendo sido la diputada María Fernanda Flores Lanza, electa en la opción electoral de nuestro Partido Liberal Constitucionalista y por la gravedad de los hechos secuestros con fundamento a las disposiciones de los artículos 131 de la Constitución Política y el artículo 24, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pedimos al señor Presidente de la Asamblea Nacional proceda a llevar una votación ante el Honorable Plenario nuestra solicitud de suspensión de la inmunidad y se declare la pérdida de la condición de diputada de inmediato a la diputada María Fernanda Flores Lanza. Dos, incorpore al diputado suplente Roberto José Lira Villalobos en el cargo de diputada propietaria en reposición de María Fernanda Flores Lanza con cédula de entidad número 001-0611-68-1001. Hasta aquí leído la petición de esta solicitud. Ante la petición de la diputada María de Ozuna, la Junta Directiva por unanimidad aprueba pasar a la votación. Por lo tanto, vamos a abrir la votación sobre la petición de la desaforación y la pérdida de inmunidad y la pérdida de la condición de diputado de la diputada María Fernanda Flores. Se abre la votación, los que están a favor en verde, los que están en contra en rojo y las demás opciones ustedes la conocen. Se abre la votación. Gracias. 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 Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 80 votos a favor, 3 votos en contra, 3 abstenciones y 4 presentes. Por lo tanto, se aprueba la petición y se quita la condición de diputada a la señora María Fernanda Flores. Señal. 70 votos a favor. 110 11 1 1 1 2 2 3 3 Gracias.